Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Hola mi gente bella, aquí como siempre con ustedes, Vida con Leticia, bienvenidos a mi canal, que es el suyo también. Gracias por acompañarme en mi jornada, gracias por aceptarme y gracias por darme la oportunidad de entrar a sus hogares. De verdad que para mí es un gusto, es un gozo, me da muchísima alegría estar aquí con ustedes aprendiendo juntas. A petición de muchas personas, de varias, de como de nuestros pueblos, dijeron que si podía hacer el caldo de orégano. Ya lo tengo en mi canal, pero lo hice de pollo y lo hice de puerco. Ahora lo voy a hacer de pura carne de res. ¿Por qué? Porque le llaman Belcuan, Belcuan. Y aparte de eso, quiero mandarle un saludo a mi tía que nos está viendo en Oaxaca. Fíjense que el Belcuan tiene una historia muy hermosa, de verdad. Es un ancestral de nuestra comida de allí de Macuilsochi. Es una comida prehispánica de nuestros antepasados. Y déjeme, vamos a buscar a mi... A ver si los puedo encontrar aquí, mire, aquí está. Ok, bueno, bueno. Aquí tengo un primo que se dedica a explicar la trayectoria de nuestro pueblo. Y de verdad que el domingo me la pasé oyendo la historia del pueblo donde mi madre nació, donde yo crecí. Y me di cuenta que es un pueblito tan importante, nada más que como él dice, le fueron quitando poco a poco la importancia o todo lo que tenía de las riquezas, todo cuando los españoles vinieron. Y me dio mucho gusto, de verdad. Aprendí, aprendí muchísimo con él. Y vamos a saludarlos, pero espérenme, vamos a agarrar. Es porque, mire, aquí está, me mandan videos de Macuilsochi. Ahí está, Macuilsochi. Y es una cosa maravillosa. Y me estaba diciendo, dice, Dice, hola, prima. Este, saludos. Y luego aquí, espérenme, vamos a decir. Me dice, buenas tardes, prima. Espero estés bien, casi no veo televisión. Y mi mamá, sí, mi hijita, le pone canales de cocina. Y entre esos canales, el tuyo. Te felicito, mi mamá ve tus videos. Desde que falleció mi papá. Y ayer vio un video donde hablabas de Macuilsochi, de nuestro pueblo. Y de Teotitlán, que es el pueblo de mi papá. Y gracias por dedicarle tiempo a tus pueblos. Te invito a que visites la página en Facebook. Y se llama El Renacimiento de San Mateo Macuilsochi. Saludos a la familia. Quiero darle las gracias por, pues, estar al tanto de la familia. Es un primo, se llama Armando Mendoza. Y, pues, yo le dije que miré todos. Y le dije que qué hermoso documental. De verdad, le dije que gracias por plasmar todo eso. Porque a través de muchos que se interesan por algo, pues, nosotros aprendemos. Y luego me dijo que le han invitado a Santa Ana, California, a hablar del pueblo de Macuilsochi. Y está en YouTube. Y lo busqué. Y dice, búscalo Macuilsochi a través del tiempo. Lo miré. En una entrevista extensa. Si lo pueden ver, espero. Todas las cosas no son aburridas. Cosas que usted quiera aprender. Y lo miré. Y le dije, wow, gracias. Lo vi y me encantó. Y luego dice, pues, es recíproco. Las felicitaciones. Yo no sabía que tenías un canal y con mucho éxito. Antes, mi mamá no veía mucho YouTube. Pero ahora ve casi todos. Casi dos horas diarias o más ve tus videos. Y se distrae mucho para asimilar mejor la partida de mi papá. Pues, quiero mandarle un saludo muy, muy grande a mi primo de todo corazón. Siento mucho, mi tío murió por el COVID. Dice que les dio a todos el COVID. Y que apenas se están levantando. Y aquí, pues, mi tío se llama Armando Mendoza López. Y mi tía se llama Ángela Vázquez Chagoya. ¿Verdad? Así es de que les atacó el COVID. Y de verdad que gracias a Dios que ya están bien. Y sus hermanas siguen delicadas. Así es de que pedimos una oración para que ellos se puedan componer. De verdad que... Y luego me dice, pues, me da mucho gusto. También me entrevistaron del INH para hablar de los jarabes de Mapilzóchil. Búscalos en YouTube, en el canal de INH. Así es de que me la pasé viendo. Todas esas cosas que él está poniendo. Y así puedo deleitarme en la historia de nuestro pueblo de Mapilzóchil. Así es de que vaya y véalo. Y va a ver qué bonito. Está en YouTube. Y puede aprender de lo que yo le estoy hablando. Así es de que dice que está contento. Así es de que le mando un saludo muy grande a mi tía Ángela Vázquez Chagoya. Y mi tío ya partió de este mundo. Pero le mando un saludo fraternal a mi primo Armando Mendoza. Que Dios te cuide. Que Dios te bendiga. Y estamos en la distancia, pero estamos en contacto. Gracias. Como ven, estamos con los amigos, familiares, conectándonos. ¿Verdad? Y por eso es de que dije yo, aparte de que hablaron de esa comida allí, del Bel Juan. Dije, lo tengo que hacer de nuevo. Bel Juan. Se llama porque es carne es Bel. Y Juan es caldo. Juan, un caldo. Dice. Y luego dicen Naguich. Laku Naguich. It's Laku Naguich Bel Juan. Qué sabroso caldo de carne. ¿Verdad? Así es de que les mando un abrazo sincero de mi corazón. Gracias por deleitarse con nuestros videos. Y de verdad que me da muchísimo gusto. Bueno. Para avanzar en el video, para poder hablar un poquito de mi tía, de mi primo, puse la carne a cocinar. Y la carne está, pero que se le cae del hueso. Compré pura carne de res con huesito. Acuérdese que el huesito es lo más delicioso e importante porque eso nos da nueva nutrición en los caldos. No compre pura carne. Si pudiera comprar con más huesos, qué mejor. Y yo compré unas partes deliciosas con unos pedazos de carne que ahora se le cae el hueso. Este caldo es lo más sencillo. Pones a cocinar la carne bien lavada con ajo y cebolla. Ahora yo te lo dejo a tu disposición. Si te gusta el ajo y la cebolla, yo le puse la mitad de cebollita, como un pedacito de este. Le puse una cabeza de ajo, la piqué, la molí y se la puse. Y le puse, porque la carne lleva buen comino. A mí me gusta mucho el comino. Me ayuda mucho en mi salud. Pero no tienes que echarle dos cucharas soperas. Le puedes echar una. Yo le puse dos cucharas soperas. Y vamos a ocupar como 10 limones. Y vamos a ocupar, no todo esto, es demasiado. Vamos a ocupar la mitad. La mitad, porque es demasiado. Créame que a pesar de que se ve así como poquito, menos de la mitad voy a ocupar para que podamos moler. Este es orégano. Lo puede hacer con orégano fresco. De que yo acabo de plantar mi orégano y ya lo voy a usar en cuanto pueda. Pero todavía no puedo porque se me va a morir si le corto los pedacitos. Yo le digo esto porque yo por muchos años no encontraba orégano. Me desesperaba encontrando el orégano. Cuando me di cuenta que este orégano lo podía usar, pues lo empecé a usar. Y créame que está delicioso. Orégano nada más, porque mi mamá lo cortaba y lo secaba en una canastita y ya teníamos orégano. Pero como es tan difícil encontrar el orégano, pues este orégano ustedes lo pueden ocupar. Cómprese una bolsita pequeñita. Hay bolsitas pequeñas. Déjenme ver si tengo una. Vamos a ver. Gente hermosa, no encontré la bolsa pequeña, pero miren. Es una bolsita más o menos de este tamaño. Con eso es suficiente para que usted ocupe para hacerse un caldo. Yo voy a medir un poquito y yo creo que voy a usar nada más una taza. O depende de cómo usted lo quiere de espeso, porque créame que se espesa bastante. Entonces yo voy a ocupar una tacita, porque a mí me gusta aguadito y a mi mamá le gustaba bien espesito. Entonces si usted puede ver, es la mitad de lo que estoy ocupando y hasta es mucho. Yo lo muelo aquí y ya no le voy a echar nada, porque el caldo lo estoy cocinando con la mitad de cebolla, con un diente, una cabeza de ajo. Le puse una cuchara de sal para que se cocinara. Y ahorita está cocinándose y ya se cocinó, ya está listo. Voy a moler el orégano con una taza de agua. Y mientras, no quiero hacer ruido, voy a exprimir estos limones. Son 10 limoncitos porque vamos a ocupar el caldo. Así es de que volvemos enseguida. ¿Qué cree? Ya se molió, lo puede colar o se lo puede poner así. Y ya tengo aquí, no hice los 10 limones, hice 9, porque eso se me hizo muy grandote el limón. Así es de que puse 9 limones. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el orégano y el limón. Y se come con una salsa y unas tortillas calentitas. Así es de que vamos a echarlo. ¡Qué hermosa! Si ustedes pueden ver esto, esto ya se cocinó de una manera súper riquísima. Y lo que voy a hacer es que voy a retirar un poquito de carne. ¿Por qué? Porque a mí a mi esposo no le gusta el limón. Y mire la carne aquí, despedazadita. Así es de que vamos a sacarle un pedazo así. Y le voy a sacar ya los huesos, miren. Aquí está, el hueso se le quita, se le cae solito. Y aquí está el hueso. ¿Verdad? Ay, ay, ay. Vamos a quitar este pedazo también. Y vamos a dejarle poquito. Y lo que voy a hacer es que voy a colar el orégano. Tepe, yo siento que es demasiado orégano. Vamos a subirle un poquito para que esté hirviendo. Le voy a poner poco a poco y la mitad le voy a poner. Miren, casi se molió todito. Vamos a ver cómo anda. Es un caldo verde delicioso, créame. ¿Qué hacemos? Y le vamos a agregar el limón. Le va a faltar un poquito de sal y un poquito de limón. Así es de que... Y no le puse todo. Créanme que le puse la mitad del orégano. Es demasiado orégano. Así es de que esa bolsa de orégano lo puede hacer como para tres caldos y hasta cuatro caldos. A menos que vaya a ser una olla grandotota. Con ese orégano tiene. Es mucho, mucho orégano. ¿Ok? Un momentito. Mientras esto esté hirviendo, lo vamos a dejar que hierva y el orégano se cosa por unos 20 minutos. Ya lleva cinco. Vamos a preparar la masa para hacernos unas tortillas que les van a encantar. Mi carne está cocidita. Mi gente hermosa, vamos a hacer nuestra masita. Y como siempre, miren, yo hago siempre una taza de harina. Y siempre, porque aquí salen ocho tortillas o seis tortillas, miren. Y usted tiene que agarrar una tazita. Así. Una taza nada más. Esto le dura muchísimo. ¿Ok? Y usted le va a poner una taza de agua caliente. Pero está demasiado hirviendo, así es que le voy a poner un poquito de agua fría. Porque acaba de hervir. Y le ponemos lo más caliente del agua, una taza completita. Miren. Ahí está. Muévalo con un tenedor. Para que no se vaya a quemar en lo que usted le está dando vuelta. Ahí. A ver si. Y vamos a poner el comal. Lo tengo acá adentro. Como todo en hispano. Dice la juliana. Ponemos fuerte nuestro comal. Para que se... Y porque esto ya está hirviendo. Ahí. Vamos a dejarlo que hierva. Y ya esto está listo. Ya tenemos la salsa de chile de árbol. Bien molidita. Que se come con esa salsa. Y esto así. Ahí está. Los dejamos un ratito aquí. Y gente hermosa. Ya que está fría su masita. Por unos minutos en lo que usted hizo todo lo que tenía que hacer. Ya usted amasa su masa. Mire. Mire. Su masa no puede estar seca. Ni puede estar mojada. Porque si está seca. Ay. Porque si está seca. Se le parte. Si está mojada. Se le cae. Vaya. Se le pega en las manos. Entonces tiene que estar. Más o menos así. Mire. Vamos a ver cuántas salen aquí. Vamos a hacerlas de este tamaño. Una. Dos. Tres. Otro. Cinco. Seis. Y aquí salen dos. Mire. Mire. ¿Qué le dije? Ocho tortillas. Bien perfectas. Bien perfectas. No necesita más. Una sola pasa. Y mire. Le voy a decir. Como. Alguien me dijo. Doña Leti no batalle. Haga una hoja así. Y la pone. Y fíjese que no lo había pensado. Pero es lo que hacen. Para que no se vuele allá afuera. La tabla. Ahí está. Y hace su tortilla. Y mire. Las puede hacer chiquitas. No más que no puedo aplastar. Está muy alto aquí. Y mire. Ahí está. ¿Qué hacemos? Ahí está. Vamos a quitar esto. Para que no moleste. Para que usted pueda ver. Mire. La tortilla está. Increíble. Mire. A ver. Vamos a poner otro. Voy a poner esto para acá. Para que usted pueda ver. Ok. Vamos a ver así. Ahí está. Ahí. Perdón. Ok. Ahí está. Vamos a hacer las tortillas. De este lado. Para que no nos estorbe. La tablota. La tortilla. La tortilla la tiene que voltear. Casi enseguida. Para que no se le. Se reseque. Si se le reseca la tortilla. Se le van a coser mal. Miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ¿qué hacemos? Le bajamos ya porque con esta, esto, esta se cocina con, con el puro caliente se cocina y dejamos prendida esta. Y en cuanto ya volteamos esta, apagamos el comado. Y mientras el caldo está en su mero acogeo. No necesita mucho, no necesita mucho orégano, ¿ok? Usted ponga, usted ponga el limón al gusto. Puede ponerle más limón, le puede poner menos limón. Miren, miren, y aquí están mis tortillas listas en el mismo tenatito que yo tengo. Ahora, apago el caldo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y aquí, ¿qué hacemos? No, nada, no, nada. No, nada. No, nada, nada. No, nada, nada, nada más que a veces se pone como blurry. Miren. Y, gente, hermosa. Ya está lista la comida. Aquí está esto, como no tiene idea del olor sabrosísimo que tiene. Es un caldo de orégano que se llama Bell Juan. Así se llama en mi pueblo. Y este video fue un honor a mi primo Armando Mendoza y a mi tía Ángela. Así es de que gracias, les mando un saludo y un abrazo virtual desde mi corazón desde Victorville, California. Espero que mi tía esté mirando este video, como siempre, que se la pasa dos horas viendo nuestros videos. Así es de que gracias por su apoyo. Gracias por ese cariño que nos da de esta manera. Así es de que nosotros lo apreciamos muchísimo. Así es de que vamos a comer y a mí me gusta mucho. Ay, ay, ay. Miren. Pueden servírselo así con la pura carne, sin carne, como ustedes gusten. A mí me gusta lo gordito. Me encanta lo gordito. Y usted, si usted quiere más carne, usted le pone después la carne que puse allá en la cazuela. Miren, así. ¿Y qué hacemos? You want to take a picture? Like that? That way, para que ya no cuando lo comemos. Entonces déjame ponerle aquí, así la carne. Aquí está. Ahí está. Take a picture. Y gente hermosa, ahora después de disfrutar, hay que disfrutar el trabajo de nuestras manos. Se le pone un poquito de salsa, así. Y miren qué delicioso está esto. Aquí está la salsa con chile pastilla. Este es chile de arroz. Lo acabo de hacer también. Así sé que ya vamos a subirlo al canal para que pueda ver las salsas que hicimos. Y esto se come así. Con el chile, la salsa roja, le pone el tanto que guste. Ya le puse una cuchara, pero a mí me gusta lo picosote. Este caldo tiene orégano, limón, ajo, cebolla, comino, agua y carne. Esto es todo lo que lleva, pero es una comida ancestral. Esta comida nunca lo he visto en ningún lado. Más que en Mapu y Xochitl, en pueblo mío. Bueno, digo porque soy de ahí, ¿verdad? Pero... ¿Puedo comprar algo? Mmm... Está... Ahí ya le gusta lo picosote limón que va a gustar. Ya lo probaste, mi amor. O creo que cuando estabas hace... Lo hice hace un año. Y no estabas aquí con nosotros. Estabas en Ontario. Poquitito. Vamos a darle poquitito porque... Vamos cambiar. Caldito. Así para que te tomes el caldito, miren. Se le pone chile. Así. Ahí está. Te voy a dar una cuchara, mi amor. Thank you. Una tortilla calientita. Yes, please. Ahí está, mi amor. Thank you. Mi gente hermosa, voy a disfrutar esta comida con mi hija porque mi esposo no está. Al ratito viene y ya le guardo sus tortillas calientitas. ¿Quieres una tortilla? Se le pone salsa así, mira. So good. Así se le pone esto, aquí. Y haces tu taco así. ¿Quieres tu taco así? Yes. Mmm. Mmm. Con el permiso de Dios y de ustedes. Mmm. 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 Y si usted puede, póngale la carne dentro del taco. Mmm. Y haga esto. ponga la carne dentro así es de que mi gente hermosa si les gustó este video suscríbanse a mi canal denme like y gracias a los que se están uniendo bienvenidos y nos vemos en el próximo video hasta pronto que Dios les bendiga